Y supongo que jugar a un GK y ganarme la vuelta Porque va a tener la de Dios Buah gente, si tiene un GK, soy un desgraciado, eh Soy un desgraciado, lo estoy viendo Soy un desgraciado, no, lo sé Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra, gente Y en este caso vamos con el mazo de endebles A Cirgecarin, que tanto me lleváis pidiendo y tan esperado era Así que no perdemos más tiempo, vamos a echarle un ojo Go Bueno gente, vamos a ir con este mazo, vale La verdad que los dos los estuvimos haciendo en los directos Primero hice este de Itos, que también me parece súper divertido Lo estuvimos jugando y ganando bastante con él Y luego estuvimos jugando con este mazo Que lo hice justo el directo después de este Que a lo mejor tenemos menos incorporaciones de las nuevas cartas Pero aún así tenemos bastantes Y me parece algo más competitivo En el aspecto de que nos podemos desenvolver mejor contra más cantidad de mazos Como siempre gente, somos susceptibles de derrotas contra los mazos que nos hacen counter E incluso contra los mazos mirror, vale? Que tengan este mismo tipo de juego, vale? Y estos mismos campeones Al final esas partidas pues se deciden más por la suerte Y robar las cosas adecuadas en el momento adecuado Pero es algo que escapa de nuestras manos En cualquier caso tenemos 21 unidades 19 hechizos Y como ya comentaba 0 Itos Si por lo que sea queréis ver la versión de Itos Pues os invito a que os paséis por Twitch Yugo con 3y barra baja tv Porque ahí tenéis el mazo que lo estuve jugando hace un par de directos Vale? Así que lo podéis pillar de allí Vamos con las cartas Tenemos dos ritual de llamada Para buscar los campeones Ya es que son nuestras condiciones de victoria Realmente O sea, podemos ganar con unidades Con endeble Pero se va a notar muchísimo de jugar los campeones Sobre todo Hecarim Gente Que es el finisher Azir está muy bien Hace muy bien su labor de transición De aguantar esa etapa más temprana Y más hacia el mid de la partida Pero lo que queremos es Hecarim Para terminar en esa ronda 6, 7 A muy tardar Pegando fortísimo, vale? Llevamos 3 bestias de la maleza Que es más o menos lo mismo Para aguantar las rondas iniciales Cuando muere un aliado Consigue más 2, más 2 Guardián de las dunas He dicho alguna vez que esta carta Es el mejor early de Surima Creo que no, no? Pues eso gente Si lo sacamos en ronda 1 Pegamos de 4 Si no, no sirve para bloquear 2 unidades Porque generamos soldado de la arena Está muy bien para ir subiendo a Azir Cuádriga de tiburones Evidentemente Siempre lo incluimos en todos los mazos con endeble Porque es una pegada de gratis Sobre todo en esta que tenemos para generar soldados Vamos a tener Digamos Dos líneas de juego El banquillo Que serán los buffers Los supports, vale? Esas unidades que vayan aumentando nuestras estadísticas Y luego la línea de ataque Donde van a estar pues por ejemplo Hecarin Unidades que queremos sacrificar Y por supuesto todos los endebles Festín infame Dos copias Para limpiar la mesa del rival Si se ha quedado algo muy tocado Y poder hacer un open attack potente Y sobre todo pues también vamos invocándose En caso de que necesitemos bloqueadores Tenemos esa querida araña Pastora de almas La primera de los buffers Para endebles Por coste 2 gente 1, 2, 3 Y luego damos más 1, más 1 A todos nuestros endebles Ya sean soldados O ya sean espíritus desatados Que vamos a generar Con la reliquia embrujada ¿Vale? Esta carta también es muy importante Y va a ayudar muchísimo A que se mejore rápido El campeón Azir Así que en general Muy buena sinergia Este sería el primero De nuestros banquillos ¿Vale? Digamos de los buffers Que vamos a tener en la fila de atrás Pero luego vamos a ver más Reloj de arena ancestral Gente Destruimos un aliado Para invocar una estatua De éstasis En su lugar Esto lo podemos utilizar Como cobertura Para nuestros campeones O si alguna unidad No queremos perderla Por el motivo que sea ¿Vale? O para utilizar un campeón Como bloqueador Y que no pase el daño Si nos van a meter muchísimo Y aún así Protegerlo ¿Vale? Dos vestigios del más allá Matamos aliados Para robar dos cartas Más o menos lo mismo Podemos utilizarlo En bloqueadores Y aún así Robar esas cartas Tres copias de Azir Gente Ya he comentado El emperador Tiene que estar en este mazo Todos lo habéis pedido Todos teníais ganas De ver un mazo de endebles Con él Y bueno Está muy fresco Esta situación De ir generando Soldados de arena Lo que pasa Me recuerda mucho A un tipo de mazo De magic En la cual generábamos Muchísimos tokens Lo malo Que en este juego Gente En Runterra Tenemos ese límite De 6 unidades Por lo tanto No podemos hacer Infinitos soldados 1-1 2-1 8-1 ¿Vale? Es una pena Es una pena Pero aún así Podemos hacer cositas Muy interesantes Con él Lanza negra Si un aliado Muere Esta ronda Inflige 4 de daño A una unidad ¿Vale? Básicamente Nuestra carta más fuerte Para quitarnos Cosas del rival Evidentemente Siempre que muera Un endeble Se nos activa esto Y podemos hacer 4 puntitos de daño Ritual de negación Gente Para contrarrestar Cosas que nos puedan Hacer polvo Como por ejemplo Una ruina En el turno justo En el que Vamos a ganar Después de bajar A Hecarim Cualquier carta de daño Directo al nexo Que nos vaya a hacer El letal O incluso Si nos hacen un rechazar A nuestro harrowing Podemos hacer rechazar Al rechazar Con el ritual ¿No? Porque nos daría el maná 13 de maná Si lo estamos tirando Cuando hemos llegado Al máximo Dos lamentos Marchito Gente Creo que es una de las cartas Que durante un tiempo Ha estado desaparecida Pero ha vuelto con más fuerza Se está jugando muchísimo Lamento Marchito ¿Por qué? Porque matamos todas las unidades Del mazo por ejemplo De Nasus Kindred O de Mono Kindred También va muy bien Contra los mazos De tipo agro También va muy bien Contra los endebles Todo lo que sean Cuádrigas Y soldados Y demás Que tienen solo uno de vida Siempre y cuando No los hayan bufado Con pastora de almas Y encima Es una de las poquitas Fuentes de curación Que tenemos en este mazo Así que Mus Hub Gente Mariscal alentadora ¿Vale? Sería junto a Zir Y la pastora Otro de nuestros Support buffer Que vamos a dejar En la línea trasera Ya que cada vez Que invocamos a otro aliado Obtiene más dos Más cero esta ronda Así que las cuádrigas Van a venir pegando Muy fuerte Los soldados Van a venir pegando Muy fuerte Los espectros Van a venir pegando Muy fuerte Y hablando de espectros Tenemos a Hecarim ¿Vale? Que esto va a ser Nuestra No nuestra condición De victoria exclusiva Pero si nuestro Finisher Gente Esta es nuestra unidad fuerte Pegando con esto Si lo tenemos mejorado Que prácticamente Lo vamos a tener mejorado El 99,9% De las partidas Damos más tres Más cero A los aliados Con Endeble El mismo Ya tiene a Brumar Por lo tanto Vamos a pasar Bastante Bastante daño Al rival En esa pegada Con Hecarim Llevamos portador De la llama Por si Se ha torcido Y nos han matado A Hecarim Han conseguido aguantar Esa ronda Han sobrevivido No pasa nada A la vuelta Cogemos Y nos revivimos El campeón más fuerte ¿Vale? Que sería el propio Heca Y en cuanto nos toque atacar Podemos hacer nuevamente Otro ataque muy poderoso Solamente una copia Porque es una carta Muy situacional Esto queremos jugarlo Siempre que tengamos A Hecarim Y ya haya muerto ¿Vale? Si no nos vamos a revivir Un Azir Que bueno No está mal Pero no es lo mismo Y lo mismo pasaría Con Harrowing Gente Imaginad que hemos fallado Nuestro ataque con Hecarim Luego hemos fallado Nuestro ataque con el portador De la llama El rival ha conseguido Defenderse Yo que sé Lleva un mazo de control De destrucción masiva Con ruinas Avalanchas Y demás Siempre nos quedaría Este Harrowing ¿Vale? Para buscar nuevamente Esa condición de victoria Con otro ataque poderoso Esto sería todo Sobre el papel gente Pero vamos a darle A unas clasificatorias Go Bueno gente Vamos allá Con este Azir GK En Debles En esta versión Que hicimos en el último directo Que a diferencia De la versión Que hicimos en el directo anterior Esta vez es Sin hitos ¿Vale? Estilo de juego similar Pero diferente Al mismo tiempo Y Nos hemos encontrado Un mazo de agro Delante El otro día Grabo El mazo anti agro No encontramos agro Hoy Suele pasar ¿No? Suele pasar Vale Pues en principio Nos vamos a quedar con esto Vamos haciendo mesa La cuadriga no bloquea ¿Eh? Me voy a arriesgar Creo que Le dejará también Entrar bastante daño Tengo dilema ¿Eh? ¿Meto a la bestia Ahora aunque pegue menos Para luego la sombra ¿O le vamos haciendo daño? Vamos a intentar ir Haciéndole daño Porque Él también va a jugar agro Por lo tanto No creo que le interese Tradear unidad Unidad con unidad Bueno mira Ahí tiene un bloqueo Perfecto Si quiere Que insisto No creo Iniciamos Nuestro Turno Con 4 de daño De momento Cuadrigan No Necesitamos Bloquear Dependiendo De que nos enganche Con el mascafogos Yo imagino Que el 1-1 ¿No? Porque encima No se lo matamos Por lo que voy a tener Que traer aquí Con la daña Lo primero sería Pillarme esto Efectivamente Hombre Creo que da un poco igual ¿No? Dios Dios ¿Por qué? Ya Así te gusta Vale Entran 3 por aquí Nada que no pueda Solucionar un lamento Porque todo esto Se va a quedar a 1 A 1 A 1 A 1 Así que de momento Los 3 que entran Los podemos curar Y podemos llegar A limpiar Mesa Pero Va a venir turno Para decir Vale Tenemos una lanza Que la jugaremos Más adelante En alguno de los campeones Tiene 3 de maná Solo Es lo bueno No puedo hacer Demasiado reactivo O bajar mesa O guardar para spell Una incursión En el campo Que emocionante No voy a pegar Con Azir Lo vamos a dejar Como muro defensivo Aquí si que le estamos Obligando realmente Yo creo A bloquear algo O no Es que Agro Es que Agro Yo creo que El realmente puede jugar A zampar todo el daño Y hacer su juego Que es Matarme a mi O sea Yo creo que es mejor No bloquear Si me estás escuchando Las ondas psíquicas Que te estoy mandando Porque el 0-1 Dices Es que con esto No hago daño Vale Con eso No haces daño Pero colocas La mesa del rival Para llegar A hacerle daño Buah Estima si tienes eso Tío Con eso si que haces daño Vale Me pregunto ahora Si va a bajar Draven Por ejemplo Jinx Jinx Ostias Jinx Más uno Más cero Jinx la puedo matar A la vuelta Vamos a pasar Son rondas críticas No me gusta Tener una Sin 1 o 2 Gente Pero Es un poco Lo que hay Ahí estaremos En 15 Tengo que jugar Muy defensivo Que no me baje Demasiado la vida Y ahora Pegar con esto Más la sombra Para llevarnos A Jinx Con la lanza En cuanto muera La sombra Bueno Tenemos el reloj Para proteger A Zir Aunque No se si me interesaría La verdad Realmente Si Puede comer Daño Ojo Un mono Vale Pues entonces Si que nos robamos Aquí 2 Salvo Que gaste Otra chispa Más Para que no me robe Yo 2 Pero es que ya Les dejamos Sin mano Y sin mesa Vale Jinx Arriba Nos va a meter Un cohete Por detrás Nos robamos 2 Bueno No 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 nos va a meter Salvo Que pueda quitarse Esto de aquí A ver Nos va a meter Un cohete Ah no No nos va a meter Cuiti Que se Se ha quedado Sin maná Si Lol Lol Eh Esto sería Para poner El polo triste Pero bueno Duelo de titanios Gente 1-2 Versus 1-2 Elige tu equipo Ahora 2-2 Cuidado Vale Metemos aquí Bloqueadores Tienes que atacar O no O no sé No quiero hacer nada más Esto Esto sube ya O sea Podemos bajar a GK Vamos a ir con esto Y GK Si antes no ha pegado Ahora menos Todavía Vale Cosas que podría reventar Que robase Termogénico Tal vez Azir arriba Gente Por cierto Lo de las animaciones He tocado la calidad Del vídeo Lo he puesto al máximo No sé si se han cambiado Están igual No sé Ya no sé Que más puedo hacer Vamos a pegar Me la puedo Vale Bien Y la carta mágica La carta mágica Si lo ponen Te se ha rendido GG No tenía Todas Conmigo Muy importante Meter los lamentos Para los mazos De tipo agro Que hay versiones De endeble Que también Juegan muy agro Y no llevan fuente De curación Esto es lo que digo Gente La calidad Antes la tenía Bueno pues no recuerdo En alta o en media Y lo he puesto en muy alta Y se supone que así Me dijisteis que serían mejor Las animaciones Creo Resolución de vídeo No me deja subirlo más Y aquí abajo Ya no hay nada O sea que Por favor Decidme si eso es A lo que os referíais Para las animaciones Pero Si no se han cambiado Y siguen saliendo incompletas No puedo hacer nada más Para que se modifiquen O sea mirad como lo tengo Bueno gente Vamos con otra partidita De este Mazo De endebles La versión sin hitos Quiero hacer hincapié en esto Porque ya estuvimos jugando El primer día La versión con hitos Que pues Es más fresca Tenemos más cartas de las nuevas Con esa ráfaga De generar soldados Para defensa Que está bastante interesante Toma mirror Ya necesitábamos mirror Para el vídeo Pero la versión de hitos La verdad es que La siento menos competitiva Más divertida tal vez Pero menos competitiva Y me imagino Y me imagino Que esta versión Porque creo que es la que está Spameando todo el mundo Es la que me habéis comentado De MegaMu Rápido lo sabremos Vale Mejor Ronda 1 De Surima In the game Lo he dicho en alguna partida Creo que no Creo que nunca lo he dicho Vale Por lo menos nos quedamos Los dos Sin mesa Pero yo con dos Menos de vida Claro Que se va a hacer Podríamos hacer lo mismo Pero voy a meter la pastora A ver si luego Le podemos sacar Más adelante Pastora por pastora Vamos a darle Ok Vale Tenemos así Ronda 3 Vamos a bajar esto Para bloquear De nuestros ojos Soledad Vale Vamos a meter la cuadriga Y nos vamos a buscar Campeón Acir Again Lo malo que ahora No tengo mana Para reactivos Tampoco tiene mucho mana A ver si nos juega Vale Vale Buscando bloqueadores Desesperadamente Normal Normal Yo quería un GK Las cosas como son Yo quería un GK Seguro que Seguro que tiene para hacer Doble block Voy a ir solamente con uno Algo de daño No mucho Metemos Para bloquear aquí Me quita mesa Prefiero quitarme mesa Pues golpeamos 3 al Nexo De momento De momento tiene ventaja De ventaja de mana Y ventaja de mano No de mesa Pero Vamos a ver si puedo sorprender a la vuelta No está mal Nos falta GK Esto me lo veía venir Gente Por eso me lo he guardado No hemos emperado la ribaz El mazo que lo saca antes de los dos Puede ir metiendo presión más rápido Pero realmente solo hasta el punto de mejorarlo Luego ya una vez lo tienes mejorado Tampoco te va a dar tanta, tanta ventaja Podríamos poner sombras En caso de necesidad Pero creo que voy a zampar algo de daño Bueno tío Vale Pues igual si va a ser caso de necesidad Para poner sombras A ver También hay que pensar Que yo le puedo hacer daño Ahora a la vuelta Pega con el 2-1 Por favor Por favor Va No, no No quiero pegar con el 2-1 Tío No sé si me renta Anularle el ataque Es que si pegase con el 2-1 Gente Yo zampaba daño Luego le tiraba la lanza aquí Y hacía open attack Ahora mismo no recuerdo cuántas cuadrigas Tenemos un imperio que construir Sublevación No recuerdo cuántas cuadrigas Tengo yo en la pila El 3 ya O sea Es que Flipas Podríamos quitarle uno de los dos Vamos a ver cuántas he jugado Creo que una solamente ¿No? La que me he matado Para buscar el campeón Sí Vamos a jugar Solamente una Qué triste Vamos a meter esto Vamos a meter esto Y vamos a meter el último Paso de proteger a ti Mira, si te mueres Pues mala suerte Vale Los bloquea ahí Serían menos 6 O sea que tiene que bloquear aquí Aunque le duela No te muevas Y supongo que jugar un GK Y ganarme la vuelta Porque va a tener La de Dios Guau gente Si tiene un GK Soy un desgraciado Soy un desgraciado Lo estoy viendo Soy un desgraciado No Lo sé Lo sé Dios 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 Qué desgraciado Pues esto con 80 cuadrigas ¿Cómo puedo ser tan desgraciado? Tío ¿Cómo puedo ser tan desgraciado? Pues ya estaríamos Gente Que no se engañen O sea En este mazo El que saque Es que ya me he visto Qué reventada pega A fin En este mazo Es puro bait Simplemente es puro bait Es GK El que mueve los hijos Bueno señores Vamos a por otra partida Creo que ya estamos teniendo Empacho De mazos Endeables La verdad Full empacho Full empacho Espero que no nos encontremos Otro mazo de Endeables Por favor Ya no sería gracioso Variedad Liz Bueno Kindred Nasus Creo que hace tiempo Que no me toca Ok Divertido Competitivo Me gusta Me gusta en general Kindred Nasus Y me gusta también Robar dos Harrowing De mano inicial Vamos Te arregla el día Tú Te levantas por la mañana Un poco apagado Y dices Dos Harrowing De mano inicial Uh Vale Tenemos cuadriga A ver si robamos Algo mejor No eh Mala mano En esta partida Cuesta arriba Vamos a meter Pastora Pero vamos a ir Muy lentos Vamos a ir muy lentos No tenemos tutor Para buscar campeón Vestigio Podría jugar A la vuelta Con la cuadriga Acuérdate de mi Por favor Vale Tenemos a Zir Que pena No tener uno más De maná Señores Eh Wow Que penita No se si meterá A Zir Para bloquear Algo de daño ¿Cuánto ¿Cuánto entraría? Porque el pinpollo Me va a pillar aquí Seis Tampoco es muchísimo Podemos empezar Haciendo Se queda Se queda tres Creo que me lo puede Tumbar Con algo Voy a dejar que pegue así Prefiero tener a Zir A ver Vale Pues este mazo Es otro De los típicos A los cuales Revienta el lamento Ahora si nos Volvéis a hacer Lo mismo a la vuelta Así que tenemos Para defender Pero seguro que no No va a pasar Aquí lo que nos Interesaría Sería ir Tradeando Me quiero guardar Mana gente Para poder hacer Por ejemplo Reloj más lamento O lamento más Vestigio a la vuelta Nos interesaría Ir tradeando Alguna de sus unidades Se va a quitar El aristócrata Evidentemente Ahí no le cuenta Por ejemplo Como asesinar A nuestros soldados ¿Sabéis? Vale Lo he dicho Podemos bloquear Tengo otro Azir De hecho Ahora mismo Podríamos bloquear Todo Lo que pasa Que sería desperdiciar No sé Que me interesa Más Le podemos Meter Dos soldaditos Podemos meter Un soldadito Podemos matar Todo Lo que pasa Que No voy a tener Una pegada Muy fuerte Creo que tengo Una cuádrica Más un soldado Vamos a hacer eso Vamos a meter esto Aquí Y así Más el lamento Limpiaríamos El tema es que Pude tirar algún vestigio Me duele Desperdiciar esto Porque es una pegada Muy fuerte Y seguro Que va a tener Para bajar mesa Vestigio Evidente Es que era Súper Evidente Y si no tenía Para bajar mesa Ahora sí que va a tener Y puede que me tira Alguna lanza O algo Una vez El desierto Está Wow Nice Vale Pues ya tiene Un 3-3 Para bloquear Supongo que se queda Más tranquilo Vale Esto está bien Siendo que tenemos A Zir Tan reventado Aquí podría tirar Una ruina Vale Vamos a ir Con portador A la vuelta Creo que me voy a aguantar A Zir Un poco más Vamos a ir así Solamente Lo puedo aguantar Para bloquear Con él Y luego Me lo levanto Si necesito Vale Aquí sí que pilla Muerte Porque me ha llegado A matar al 4-2 No he jugado nada más Tiene mucha mano Pero tiene mucha Mucha mana Mucha mana Todo el rato Nasus Vale Como 8-8 Tirano Verás Como se alza Con su emperador Oh Ya ha pasado Creo Me va a pegar de 8 La verdad Bueno Espérate A Zir Se mejoraría Vale Vale Vamos a hacer esto Porque es el mejor A Zir Y sobre todo Porque tenemos Un bloqueador Para Nasus Bueno Bueno Dos Vale Vamos a dejar la cuadriga Que no puede bloquear Vale Solo me va a matar La propia Que mata a Nasus Salvo que se mate El alo antes Vale Se va a hinchar Uno más Pero No se llega a mejorar Porque me va a golpear De 9 Vamos a ver Que robamos por aquí Lamento Una lanza Bueno La combinación Bueno no La combinación De los dos Nada Porque esto En cuanto a golpe Va a tener Escutito Vale Tenemos dos ataques Fuertes Entonces Lo malo De esto Que lo tengo Muy frágil Tío O sea Simplemente Con araña Me lo va a tumbar Voy a dejarlo atrás Vamos a darle así Por si acaso Qué pena La GK Lo que he comentado antes Acir es que es puro Vale Aquí para que no se mejore Esto Me puedo tirar El reloj Pero Vamos a tratar De llevarnos A Nasus Dado que Acir lo podemos Traer de vuelta De dos formas Va a tener Seguramente Para responder No Ostias Me quedo loco Tío Si tenía mano Y nueve de maná Eh Un espectro total GG Bueno vale Gente Hay que darle También Méritos Al emperador Acir Vale También es Buen campeón Pero Evidentemente En un mirror Se nota muchísimo Más la presencia De GK O sea Es que es brutal Ya habéis visto La hostia que me han dado En contra Pero de esto Típico Que el rival No tiene mesa No tiene posibilidad De darle la vuelta Pero solo tiene Seis de maná Y dices ¿A que tiene a GK Harina en la mano? Toma Te lo comes con patatas Bueno Misterios del universo Espero como siempre Que os haya gustado Muchísimo el vídeo Gente Que os haya sido Utilidad de este mazo Si es así No olvides dejar Vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Legends Of Runterra Ya sabéis Que hago mucho caso De vuestros comentarios Y vuestras peticiones De mazos Así que cualquier cosita Me la podéis dejar Por ahí abajo Por ejemplo Este mazo de la CIRGK Me lo llevabais Ya pidiendo unos días Así que Bueno Aquí lo tenéis Para vuestro deleite Y disfrute Ya sabéis Que también podéis pasaros Por mi Twitter Arroba YugoGames Con tres Y Donde voy informando De todas las cositas Relacionadas con este juego Y también un poco De mi día a día Así como en mi Twitch Yugo con tres Y Barra baja TV ¿Vale? Donde podéis encontrarme Que seguro que pasáis Unos ratos muy agradables Con la buena gente Que siempre hay en el chat Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós